a trabajar bajo un modelo que no está previsto y que no solo eso, desde hace algunos días pues está reglamentado en el Estado de Sonora, se publicó en el bolestino oficial, tiene surte vigencia desde el día posterior al mismo hecho y bueno pues es el reglamento de servicios de transporte de personas por medios electrónicos en el Estado de Sonora y ahí Luis Alberto, precisamente en algunas de las restricciones para estos prestadores de servicios, pues habla de que no podrán recibir los pagos en efectivo. Porque además el modelo de negocio de Uber, pues tú sabes, es una empresa internacional, tiene presencia en más de 400 ciudades, según dicen ellos mismos, en 70 países y el esquema puede ser precisamente dirigido a un segmento específico, a un potencial usuario con una capacidad o un segmento alto en cuanto a ingresos se refiere y bueno, estaba utilizado el esquema, cuando menos así nos lo hacían saber, para la utilización de los pagos a través de medios electrónicos, entendido esto como el uso de tarjeta de crédito exclusivamente. Y de un tiempo para acá, con conocimiento a ellos además, Luis Alberto, decirte de la visión de este reglamento y que en las restricciones preveía ese detalle de no poder cobrar con efectivo, pues aún así se lanzan. Entonces, a mí, a mí... ¿En Hermosillo o no? Pues nomás está en Hermosillo, ¿verdad? Entiendo que es en otras ciudades de nuestro país. Entiendo que es en otras ciudades. No, pero lo que está ocurriendo ahorita, que me dices, Uber está infringiendo la ley en Hermosillo, ¿verdad? Claro, claro, es un reglamento de carácter estatal, ¿verdad? Únicamente Uber tiene presencia en Hermosillo. Y bueno, pues decirte que el día de ayer, ante una advertencia, un poco por el cuidado de que sabemos, Luis Alberto, que mucha gente se adhijó a este esquema por buscar diferentes fuentes de ingresos, ¿verdad?, ante la situación económica que pueda prevalecer en algunas familias, pues buscaron, vieron la opción de decir, bueno, pues voy a usar mi carrito y lo puedo utilizar bajo esta modalidad. Y bueno, pues se pueden allegar de recursos. Pues entonces, en este sentido, a mí la preocupación y el llamado a esta gente es que no pongan en riesgo su patrimonio, porque el día de ayer ya detuvimos y con el día de ayer a los dos primeros que están ahorita, ahora sí que se remitieron al corralón y habrán de pagar las infracciones en razón de la sanción que estamos dando, ¿verdad? Son los dos primeros carros Uber detenidos en Hermosillo, por estar cobrando en efectivo. Por estar cobrando en efectivo. Por lo demás está previsto en la ley que pueden, como lo habíamos dicho y en voz de la propia gobernadora, ella mencionaba en esta frase, pueden coexistir ambos sistemas derivados de que lo que estamos haciendo son más alternativas para que la gente pueda optar por dejar su vehículo en su casa y tratar de aliviar al tiempo un tema que ha sido recurrente y de mucho análisis. Hay muchos pasos, Luis Alberto, que tiene que ver con la contaminación, con el tráfico. Entonces veíamos que venía esto de alguna manera complementar esa estrategia, un esfuerzo en donde además se brindara una alternativa diferente a un segmento, como te decía yo ahorita, en razón de su poder adquisitivo, que normalmente no usa el taxi. Por eso decíamos que viene y complementa esta cuestión. Pero bueno, pues hay un reglamento y pues en el Estado hay leyes y hay reglamentos y estamos por hacerlas cumplir, ¿verdad? Voy a hacer un corte y vuelvo contigo, Luis, si me permite. Con mucho gusto. Datitos duros vuelvo porque está el tema de Uber, se pone interesante y también pues el tema de Cictuza. Volvemos. Hoy en Datitos Duros hablaremos de los cactus. ¿Sabes que hay plantas que cuidan el agua? Una de ellas es el cactus. En México existen 700 especies de estas plantas. 518 son de origen mexicano y en Sonora hay muchos. Pero ¿cómo cuidan el agua? Aquí te van unos datitos. Los cactus casi siempre se dan en los desiertos, donde casi no llueve y controlan la evapotranspiración, proceso por el cual el agua de la tierra se va a la atmósfera en forma de vapor. Para que te des una idea de cómo aprovechan el agua, se calcula que media hectárea de maíz pierde un millón y medio de litros por evapotranspiración en el crecimiento, mientras media hectárea sembrada de cactus solo pierde un poco menos de 300 litros. Algunas especies de cactus son el nopal y la tuna, así que cuando veas uno en carretera, evita dañarlos. Con información del Inegi.org, esto fue Datitos Duros. Si aprender ya te dejó con hambre, ¿qué esperas? Ve por tu pizza a Little Caesars. Es la pizza más sabrosa que hay. Little Caesars. Pizza, pizza. Proyecto Puente regresa en breves instantes. En México, el cambio climático nos preocupa y nos ocupa. Por eso, en la Cámara de Diputados aprobamos la Ley de Transición Energética, con la cual el 35% de la energía que se consuma en 2024 será limpia. Con fuentes renovables, generar energía será más barato. Así, pagaremos menos por la luz. Ley de Transición Energética por un futuro sustentable. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. La CNDH, alza la mano por los derechos humanos. Alza la mano para que los derechos de las mujeres sean respetados. Las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres. Que no te discriminen ni te maltraten. No lo permitas. No estás sola. La CNDH te asesora y te acompaña. Respeta y haz que respeten tus derechos humanos. Tú también alza la mano por los derechos de las mujeres. Acércate a la CNDH. 25 años junto a ti. Desconéctate y disfruta un libro. En librería Unison, Alonso Vidal. Encuentra y adquiere tu libro en línea a través del www.libreria.uson.mx. Visítanos en Rosales, esquina con Niños Héroes. O llama al 213-6076. 213-6076. Empieza la jugada del ahorro en ley. Papá, domina las operas. Mamá, ahorra por todos los pasillos. Y todos ganamos en ley. Bebidas Beelight H2O 1.5 litros, 11.90. Jugos en hécteres mini brick, 200 mililitros vigor, 3 por 8.90. Ven a ley, el campeón del ahorro. Valido al 10 de junio. Compra productos Gamesa y gana un scooter. Consulta las bases en ley. En serio, te lo curo. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entretomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com Todo embarazo tiene un riesgo para la mamá y para el bebé. Por eso es importante acudir a consulta antes, durante y después del embarazo. Antes, para planear, detectar factores de riesgo y recibir orientación. Durante, para valorar el desarrollo de la madre y el bebé e identificar signos de alarma. Hay que acudir por lo menos a cinco consultas durante la gestación. Y acudir después del parto para el cuidado de la madre y el recién nacido. Hablar sobre lactancia y planificación. Para nosotros, cada mujer embarazada cuenta. Secretaría de Salud. Gobierno del Estado de Sonora. Unidos, logramos más. Grupo Ayala toma el control. Estas vacaciones, vive el verano y disfruta el camino. En la compra de cuatro llantas Michelin, obtén descuentos de hasta dos mil pesos. Aprovecha esta promoción válida hasta el 16 de julio. Y para que llegues lejos, en Llantas Uniroyal tenemos hasta el 24% de descuento durante todo el mes de junio. Visita tu sucursal más cercana. Estamos en todo el estado. Grupo Ayala. Toma el control. 1-18-98-70 y 2-18-23-16. Estás escuchando Radio Fórmula Hermosillo. X-H-Y-F en el 91.5 FM en Hermosillo, Sonora, México. Continúa la información. Proyecto Puente. Vigilantes de transporte. Siete de la mañana con 30 minutos. Estoy con el director de transporte, Luis Iribe. Me está confirmando la detención de dos taxistas Uber que detuvieron porque están infringiendo la ley. Y están cubriendo en efectivo, lo cual no está permitido. Y están aplicando el reglamento. Luis, ¿sigues por ahí? Aquí estamos. Gracias. ¿Cuántos taxistas Uber andan circulando en Hermosillo? Precisamente, en razón de ello, es que la gobernadora, en sus facultades, emitió el reglamento. No sabemos cuántos Uber hay, quiénes son, en qué carros están prestando el servicio, si tienen seguros, si han cubierto exámenes de carácter toxicológico, psicométrico, si tienen licencia, placas, etc. Precisamente, este reglamento cobra más relevancia en razón de que, emitiéndolo, pues, reconocemos una modalidad. Como te decía yo ahorita, es un fenómeno mundial, hay que tenerlo en reconocimiento y, bueno, precisamente, sentar las bases y los criterios, las restricciones, lo que se vale y lo que no se vale. Lo que queremos, sobre todo, con ello es, pues, precisamente salvaguardar los derechos, ¿verdad?, de los usuarios potenciales. Entonces, aquí estamos, de alguna manera, reglamentando, pues, con qué tipo de unidad deben de prestar el servicio y sujetándolos en un periodo determinado para que nos hagan llegar dicha información que te mencionaba ahorita, para poder tener nosotros un padrón actualizado de quiénes son los socios Uber, quiénes son estos conductores, en qué automóviles están prestando el servicio y para poder, de alguna manera, tener conocimiento, ¿no?, y sobre todo saber con quién se está prestando el servicio. Oye, pero eso sí es, a ver, Uber, creo que debe sujetarse esas reglas, ¿por qué le han permitido no dar a conocer esa información? Que él se basa en un servicio privado, pero tiene, pero está, pues, generalmente, es público también, no es concesión del Estado, pero no ha soltado esa información, qué grave. Le dimos 30 días, precisamente, a partir del 23 de mayo, para tener a nosotros esta información y quedaron conformes, quedó esto previsto, pues, en las reglas, ¿verdad?, de este reglamento. Y, bueno, pues, estaremos atentos e identificando estos plazos que acordamos para poder tener la información lo antes posible e ir generando un padrón y que, con cierta regularidad, como lo prevé el propio reglamento, que es cada 60 días, que nos lo estén actualizando, ¿verdad?, para poder tener nosotros la seguridad de que, y sobre todo, viendo en favor del usuario, pues, que tengan la certeza de que el servicio se pueda estar prestando, pues, de forma segura, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de los taxistas, entonces, si lo tenemos de alguna manera actualizada, hay un registro público del transporte, en donde sabemos quién es el concesionario, quién maneja la unidad, sus placas, si tiene seguro, que si tiene licencia de operador actualizada, si cumplió los requisitos, los cursos, precisamente, para salvaguardarle ahí los derechos y cuestiones de la seguridad e integridad de cualquier pasajero, ¿verdad? Oye, Luis, ¿y cómo supieron que estos dos estaban cobrando el efectivo, es decir? Pues, porque lo anunciaron, Luis Alberto, descaradamente, cuando sabían, pues, de alguna manera, pues, los están retando a la autoridad del Estado de Sonora, me parece que llegaron ya, pues, de alguna manera, en hechos que constatamos ayer, infringiendo la ley, violando la ley, y, bueno, pues, sabíamos que es un servicio diferenciado, que es un servicio que en el resto del mundo se cobra en una plataforma en donde, además de dar los datos, da su tarjeta de crédito, donde no implica, precisamente, el uso de efectivo, y, bueno, pues, si aquí quisieron cambiar la modalidad, pues, hay reglas y las vamos a hacer valer. ¿Qué? Bueno, para liberar esos carros, ¿qué procede? Pues, tendrán que pagar alguna infracción que se determine, esto fue ayer ya entrada, muy entrada la noche, por allá por rumbo de Salvador Río, de un centro comercial que se encuentra por ahí, y, pues, hoy que se determine el monto de esa infracción, pues, yo supongo que pasarán a cubrirla, y pasarán al corralón a que la autoridad municipal les libere, y, pues, estará en ellos. ¿Con cuánto? ¿Cuánto es la multa? Desconozco el monto de la multa, Luis Alberto debe ser una multa suficientemente onerosa, creo yo, para, de tal suerte que aquí el llamado, de alguna manera, está solidarizándonos, pues, yo entiendo que mucha gente optó por esta medida, porque si bien es cierto, pues, no pudo ser concesionado el taxi, vio aquí en esto una oportunidad de negocio, y donde veo, tristemente yo, que está, que la empresa los está orillando a que pongan en riesgo su patrimonio. La empresa, pues, es de carácter internacional, y nosotros, pues, en cumplimiento de la ley, pues, sabremos de, como decimos luego, pues, de hacer el levantón, ¿verdad?, de infracionarlo, de sancionarlo, y de mandar al corralón el vehículo. Oye, Luis, bueno, qué bueno, me aplaudo que la autoridad ahora sí esté aplicando el reglamento contra quien infringe la ley, porque mientras se haga respetar la ley, en cualquier caso, pues, se manda ese mensaje de que hay Estado de Derecho, y, pero, deberían de ser duros también así con Sictusa, ¿no?, por ejemplo, que tiene 90 camiones sin aire, ¿por qué no les aplican el reglamento y les cancelan la concesión a Sictusa? Sí, únicamente 73, a mí me gustaría concentrarme en los 288 que sí tienen aire. No olvidemos que venimos de una profunda crisis financiera, en años atrás, tres o cuatro años, se dedicaron únicamente a generar confrontación entre el sector, a debilitarlos, a que a final de cuentas resultara en que se perdió la confianza del concesionario, de la autoridad, y de todos, de la autoridad del concesionario por parte del usuario. El usuario perdió la confianza en un servicio que se deterioró y que a todas luces sigue siendo hasta el día de hoy muy deficiente, ¿verdad? Bueno, te quedas corto, hicieron negocio, perdieron 600 millones de pesos, lo que tú quieras, el padrecismo, ya sabemos, pero hay 73 camiones sin aire. Sí, pero el año pasado, Luis Alberto, 73 eran únicamente los que tenían aire. Ayer mismo, entiendo o antier, el propio Luis Alfonso corroboraba los datos con los cuales hemos concordado y coincidimos. Lo que te quiero decir es que viniendo de una profunda crisis financiera estamos precisamente retomando el diálogo para generar una confianza entre el usuario y entre el concesionario para ver cómo revertimos. Si nos soltamos ahorita sancionando, si no prenden el aire es porque no tienen aire, Luis Alberto. Por eso. Estos 70 es porque no tienen el equipo, porque las condiciones de la tarifa no les ha permitido la cuestión de las condiciones económicas. El tema de la tarifa no va a venir ahorita a ser recibido en la mesa únicamente porque las condiciones de crisis económica prevalecen. Estamos haciendo un esfuerzo todos, tanto el gobierno del estado con la emisión en la parte presupuestaria de un monto considerable para subsidiar parte de la operación, así como subsidiar los pasajes gratuitos a estudiantes y para apoyarlos, para ir repotenciando el aire acondicionado. ¿Por qué el estado entonces, Luis, por qué el estado entonces no apoya? Yo entiendo, pero digo, de verdad, yo celebro que sean así con Uber, pero Sictusa, que es el alapriista intocable siempre, y los camiones que no han tocado. Yo no he visto que le cancelan concesiones a camiones. Entonces, el estado que ayude a poner esos 73 aires, Luis, porque estamos evaluados como el peor transporte a nivel nacional, Luis, y gobiernos van y vienen, y es lo mismo. Yo creo que ustedes deben marcar la diferencia, como lo están haciendo, en aplicar esa ley. Y, insisto, qué bueno contra Uber, porque digo, Uber no puede venir a hacer lo que quiera. El estado debe tener un control, por lo menos de la flotilla, saber cuántos están circulando, si tienen permiso, ¿no? Es decir, yo creo que todo eso pone en orden bien. Pero también el ciudadano tiene derecho a tener camiones con aire, Luis. No me cabe la menor duda, nos debemos a los usuarios si queremos recuperar la confianza. Yo coincido contigo, incluso me hubiese gustado participar cuando hicieron el análisis de la encuesta del 2015 de Inegi, ¿verdad? En donde evidentemente coincide con las encuestas y con los diagnósticos que hicimos nosotros cuando recibimos la administración y esta encomienda en específica del transporte en donde estaba en condiciones desastrosas, ¿verdad? En donde al día de hoy hemos logrado repotenciar 120 carros más que no funcionaban el año pasado para ubicarnos precisamente en 365 unidades, 370 aproximadamente. Y hemos estado tratando de poco a poco a lo largo de, si bien es cierto, ya son 8 meses, de ir restableciendo el servicio. El 70% de los ciudadanos ahorita, Luis Alberto, no quiere decir que no nos estén pidiendo aire ni unidades nuevas. Nos están pidiendo restablecer el servicio, tener la seguridad de que puedan llegar a tiempo a sus centros de trabajo, a los centros educativos, entre otros. Aumentar el número de frecuencias, nivelar los intervalos de paso. Y bueno, ahorita decirte que de alguna manera se han reducido los tiempos de espera. Al inicio de la administración eran 38 minutos de tiempo de espera en promedio en todas las rutas. Ahorita andamos en 18. Creo que estamos encauzando un poco hacia donde debía haber un mejor servicio. Nos falta muchísimo, muchísimo por hacer. Y bueno, Sictusa es la empresa que hoy por hoy ostenta más del 70% de las concesiones. Está explotando el derecho del uso de esas concesiones. Y lo que estamos haciendo es haciendo un llamado con ellos en pláticas permanentes para ver qué se requiere en términos de, es decir, en cuestión económica. Y bueno, un dato que tú lo conoces también. También las arcas y las finanzas, la salud de las finanzas públicas en el Estado pues no son precisamente las más favorables como para tratar esta resolución del asunto a punta de billetes como decimos. Totalmente Luis, a ver, y sé y te conozco, entiendo. O sea, pero el fondo es que si, yo celebro de verdad que la autoridad sea así de dura aplicando la ley. Digo que es lo correcto lo que están haciendo con Uber. Porque no puede, todos apoyamos la llegada de Uber. Lo bueno es bueno, pero lo malo es malo. Es decir, punto. Es decir, pero digo yo, Sictusa ha sido la autoridad permisiva históricamente en ahorita, en el pasado también con Sictusa. Les ha temblado la mano a las autoridades en turno contra Sictusa o contra las concesiones de transporte que prestan mal servicio. Yo quisiera ver que cancelaran también concesiones a Sictus o a los que sea. Es decir, cuando prestan un mal servicio. Yo veo que pues si hay un, se les permite no traer aire, eso es todo. Y lo justificas por la cuestión financiera Luis. Oye, Luis Alberto, pero yo te dijera, si el remitir a Sictusa o a cualquier concesionario revocara la concesión, es por sí sola la solución. Yo lo haría, pero no es la solución. ¿Cuál sería la solución Luis? Los sanciones, el sancionarlos y infraccionarlos no implica revocar la concesión, que es de lo que pide su limón a los vigilantes del transporte. Hoy por hoy continúan y de 50 años para acá los concesionarios son los mismos. Lo que estamos haciendo es generando una confianza nuevamente en la autoridad para que sepan que el transporte y la labor que les corresponde hacer como partícipes de esta necesidad de movilizar a la gente, pues es uno de los factores fundamentales para el desarrollo productivo, el desarrollo económico, el desarrollo social. Creo que se perdió ese hecho de entender lo importante que es, así como el caso del propio operador, que cree que es un chofer cualquiera. Tiene un papel fundamental como un operador técnico, el concesionario. Entonces se desvirtuó, se dedicaron a confrontarlos, a saquear todo el sistema del transporte y es un factor fundamental. Es prioritario, Luis Alberto, para esta administración. Luis, tengo que hacer un corte, Luis, y vuelvo contigo. Yo sigo a tu orden, aquí espero. Gracias, qué amable. En México se hablan más de 60 lenguas indígenas, de las cuales el náhuatl es hablado por 1.376.000 personas. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Si estás embarazada, precauciones debes de tomar, porque hasta los mosquitos te pueden afectar. Si te transmiten zika y con un puño dengue, esto seriamente te debes cuidar. Entonces lava bien tus recipientes y tápalos. Voltea las cubetas y botellas, por favor. Lo que ya no te sirve, no acumules, tíralo. Tapa, voltea y tira, hazlo. Quídate del zika durante el embarazo. Lava, tapa, voltea y tira, hazlo. Para mayor información visita www.gov.mx-zika, Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Ven hoy mismo a los ahorros chonchos en el Viernes de Carnes de Chedragui. Te damos muslo de pollo fresco, 22.90 kilos. Sí, haz solo 22.90 kilos. Y filete de salmón, 189 pesos el kilo. Aprovecha. En Chedragui ahorras más porque cuesta menos. Sigues en Grupo Fórmula. Sigues en la conversación. Para nuestra comunidad, la energía es muy importante. Abastecer de energía eléctrica a las regiones más apartadas siempre ha sido un reto. Para solucionarlo, estamos instalando plantas de energía solar que abastecen a comunidades del norte del país que no contaban con energía. Para nuestros hijos también que llegan tarde, pues es que tienen muchas tareas que tienen que leer, pues ya aprovechan la luz. Si quieres conocer más sobre este programa, entra a www.gov.mx-zener, Secretaría de Energía, Gobierno de la República. Todos los superhéroes quieren pizza. Por eso este Día del Padre ven a Little Caesars Pizza. Por una pizza grande de queso o peperoni por solo 79 pesos. No te compliques y festéjalo en grande. Little Caesars Pizza. Les desea a los papás el mejor de sus días. Es la pizza más sabrosa que hay. Little Caesars. Pizza, pizza. Dígame, ¿se va a poner bien? Sí, tranquila, con una formateada y un antivirus. Ay, gracias, gracias. Office Market, tu computienda amiga. Compu Hospital, reparación de tus equipos de computación por personal altamente calificado. 10% de descuento en piezas y accesorios y hasta 50% en servicios de taller. Diagnóstico gratis. Office Market, Boulevard Navarrete número 309, teléfono 260-7070. Disfruta de las tortillas de harina sonorenses con sabor a tradición. Sí, con la nueva harina preparada para tortillas caseras Los Gallos, mantén esta tradición en tu mesa. Fáciles de preparar, solo agrega agua y listo. Volvió la tradición. Las tortillas recién hechas. Las carreras a la mesa. La convivencia en familia. Los momentos para recordar. Solo con la nueva harina preparada para tortillas de Los Gallos. Pruébala. Harina a Los Gallos. Harina a Los Gallos. Su calidad, brinde más. Harina a Los Gallos. ¿Ya habló? Sí. Y ahora en nuestro parque infantil. Y está fabrísimo. Están los carritos chocones. La rueda de la fortuna. El pueblo vaquero. Un planetario. Muchas cosas y mucha diversión. Dile a tus papás que te lleves. Y la vas a pasar súper padrísimo. Ven con toda tu familia. DIV Sonora. Gobierno del Estado. Unidos. Logramos más. El mercado laboral exige cada vez más profesionales con una mejor preparación. Por eso el SEAD ofrece becas del CONACY para estudiar maestría y doctorado en desarrollo regional. En las líneas de generación y aplicación del conocimiento de economía y desarrollo regional. Estudios sociales sobre alimentación y desarrollo. Estudios ambientales y socioculturales del desarrollo. Estudios del desarrollo humano y vulnerabilidad social. Consulta la convocatoria 2016 en SEAD.mx diagonal por grados. SEAD. Conocimiento que transforma. Continúa la información. Proyecto Puente. En Mos Pizza, ven y dale gusto a tu antojo con nuestras exquisitas pizzas artesanales. 100% a la leña. Y si prefieres quedarte a disfrutar en casa, llámanos al 1-18-9189. 1-18-9189. Estamos en el Boulevard Colosio, Plaza Galicia, Local 13, Colonia Compostela. Búscanos en Facebook. Mos Pizza. Con 46 minutos, sigo aquí en Proyecto Puente Periodismo Diferente. Ya llegó Sandra Romandía, que va a presentar hoy los 12 mexicanos más pobres. El lado B de Forbes. El lado B, la lista de los millonarios. Tenemos también la lista de los más pobres en el país. Luis, bueno, muchos comentarios de la audiencia en torno a la entrevista ahorita con mi estimado Luis Iribe. A ver, bueno, me decías entonces, ¿cuál sería entonces la solución, Luis? Porque el INEGI nos sigue calificando como los peores transportes del país. Es decir, ¿cuál va a ser la solución para que el gobierno de Sonora no entregue malas cuentas a futuro? Porque tú estás consciente y eres un gran conocedor de lo que ocurrió con el transporte. Es decir, pasando por los últimos tres sexenios. López Nogales entregó cafeteras viejas con tantas llamadas camiones. Burs suba a medias con muy accidentado proceso. Y a medias también. Y después el padrecismo, negocio, ramplón, robo en despoblado. Es decir, de todas las tres administraciones no han entregado buenas cuentas. ¿A qué se compromete el pablovichismo a entregar de transporte? Porque el INEGI pues nos sigue reprobando. Luis, lo acabas de ver. ¿Qué es la solución si no es decomisarles qué es la solución? Yo coincido contigo, precisamente, y como te decía, la encuesta, los resultados, dicho sea de paso en la coincidencia, es importante contextualizar que es del 2015. Es del 2015 en donde lo que podemos constatar y coincidimos con el INEGI como resultado, si me permites una palabra, es que el transporte quedó abandonado prácticamente por cuatro, cinco, quizás los seis años los acabalaron. Estamos completamente abandonados, fuera de supervisión, y es precisamente en lo que estamos ahorita trabajando. Primero, en un momento en el que, ante la confrontación y ante la crisis, podamos recuperarnos la confianza entre la autoridad y el concesionario. En ese INEGI estamos concluyendo los diseños de un modelo, un modelo de largo plazo, que perdure. No vamos a plantear esto en razón de cambios... ¿Por eso qué modelo sería? O trascendentales, déjame decirte, porque tomaremos mucho de lo que en su momento la administración antepasada se dio, que fue el esquema de emigrar del hombre camión hacia un modelo empresarial. Yo te puedo decir que el compromiso o lo destacable en eso va a ser que los indicadores, el pago no de los subsidios, sino de los recursos que habrán de quedar fideicomitidos en un lugar central, es decir, en una sola cuenta todos los ingresos provenientes de pasajes, y no en la mano del chofer, no en la mano del concesionario, que quedarán distribuidos en razón de indicadores de calidad, de eficiencia, de tal suerte que aquel que cumpla con el compromiso del número de unidades que estén saliendo a las 5 y media de la mañana y retornando hasta las 10 de la noche, que no se salgan de la ruta, que cuenten con aire acondicionado, que estén brindando el servicio gratuito a estudiantes, que estén siendo monitorados, que no cometan infracciones por exceso de velocidad, esa eficiencia se habrá de medir y se estará pagando por kilómetro recorrido, según un derrotero del paso específico, según un cumplimiento operativo de servicio. Y este modelo queremos tomarle, secuestrarle lo más importante, pero a un fideicomiso, no a una sociedad mercantil, no a una integradora, no a una empresa que haga actos monopólicos, sino que nos permita entonces que por mandato irrevocable el fideicomiso esté pagando por la función, por indicadores de calidad, por el desempeño. Ese modelo queremos asegurarlo, que perdure, que traspase un trienio, un sexenio, que sea de largo plazo, y por eso en su momento no estuvimos atendiendo presiones, ¿verdad?, para que los tuviésemos que sacar al vapor por ahí de manera apresurada. Estamos por concluirlo. El tema prevé, entre otras cosas, como te decía, y ahorita el que asegure tiempos de paso determinados y que sean confiables, evidentemente la renovación de la flota, ¿no?, nuevas unidades y rehabilitar algunas de las existentes que se encuentran dentro de la vida útil, ¿verdad?, en la capacitación, todo un programa de profesionalización y de certificación de los choferes. Calidad y profesionalización, entonces, es lo que se compromete. Para transparentar los ingresos y con el apoyo del ayuntamiento, todo lo que tiene que ver con la seguridad y la reinstalación de todas las paradas con las sombras, ¿verdad?, y acondicionadas para hacer de alguna manera más confortable el servicio. ¿El compromiso es entregar un buen servicio, un buen transporte, buenos camiones? ¿Es el compromiso por el que haya una buena y normal prestación de ese servicio? Es correcto, estamos en el plazo inmediato, es recuperar la confianza del usuario. ¿A qué tiempo? ¿En todo este tiempo? ¿A qué tiempo, Luis? Pues, cuando menos en los próximos dos años, tomará un tiempo importante. Iniciaremos, como te dije, atendiendo el llamado del 69% de los usuarios que nos dicen que ahorita quieren servicio, quieren muchas unidades pasando que les permita llegar a tiempo. Queremos recuperar la confianza, que sepan que se puede hacer y estamos generando el momento, la intención para precisamente atender lo que tiene que ver con el ordenamiento de la flota, ¿verdad? Entonces, lo tenemos identificado y precisamente es focalizado en ese tenor. Un modelo que realmente venga y que perdure y que pueda transitar más de uno o de dos o quizás muchos más sexenios y que no esté secuestrado por los vaivenes de la política, política, politiquería, campañas, cuestiones electorales. En eso es lo que estamos trabajando y la lente que nos puede permitir hacer eso es precisamente emitir únicamente una figura recaudatoria de toda la ciudad y que por mandato e irrevocable sea únicamente este fideicomiso el que distribuya los recursos, únicamente aquellos que lo hagan de manera eficiente. Gracias, Luis Siripe, te agradezco mucho. Todo lo contrario.